Muy fácilmente, bueno digamos que los que han visto la plantilla es mucho estilo RPG en los ejes antiguos 2D, claro que con unas gráficas que ya superan los juegos que se veían en ese entonces ya podemos estar viendo gráficas de estilo que como mayor en un Super Nintendo de un estilo de mayor calidad que una Super Nintendo inclusive que nos permite dar una concepción muy buena en modelado que podemos llegar a tener las características que posee RPG Maker en esta versión vamos a analizar un poco de varios RPG Maker que han salido al mercado vamos juntándonos en RPG Maker XP pero bueno básicamente todos tienen estas características similares permiten al usuario crear sus juegos de RPG, obviamente de manera muy sencilla, muy intuitiva y sin muchos conocimientos de programación incluye un editor de mapa, un editor de script y un editor de pepatas para poder modificar cualquier tipo de mapa podemos crear nuestros mapas crear nuestros personajes de batalla, crear nuestros enemigos todos los personajes que realizamos Inicialmente esto estaba programado para equipar a un taller lo teníamos contemplado para hacer un poco más lúdico por lo cual les pido si de poco nos quedamos en algunas cosas que eran más fácil hacerlas personalizadamente entonces pues igual cualquier duda que ustedes tengan pueden levantar la mano, preguntar y vamos avanzando en el taller listo, entonces vamos a intentar mostrar desde los inicios del RPG Maker un poco las versiones que existen los cambios significativos que hay de una a la otra y ya como tal vamos a mostrar un por decir así un demo prácticamente un demo aquí ya diseñado para que ustedes vean lo que se puede llegar a hacer y una vez analizado el demo vamos a pasar a la parte de creación de ese mismo demo y como hacemos el paso a paso de paqueteado personajes, sonidos, diálogos para que ustedes tengan y se vayan con una concepción muy básica pero necesaria para hacer modelado en cualquier videojuego en esta plataforma listo estas son otras características que tenemos en la clase de MN Maker tenemos bastante documentación online gracias a las comunidades de MN Maker tenemos comunidades de habla hispana nos facilitan recursos, nos facilitan personajes, nos facilitan enemigos para no tener los enemigos o los personajes por defecto sino también tener nuevos gráficos en nuestro juego aquí están las versiones del RPG Maker que han salido y hablando un poquito de cada uno el RPG Maker 95 fue la primera versión que se lanzó por una empresa llamada ASCII fue lanzada en el propio año y básicamente fue la peorera salió solo en Japón, solo en dicho idioma y pues básicamente incluía una buena resolución de pantallas a mi muy interesante incluía pero el gran problema que tenía era que los archivos de gráficos, de personajes y de enemigos estaban todos en uno solo entonces si ese archivo se le dañaba echaba proyecto incluso los diálogos estaban todos en un solo archivo y a ese archivo le pasaba algo y bueno todos saben que en esa época el problema que había con los disquetes y esas cosas que tenía en el formato esa era una gran desventaja pero aun así es un RPG Maker que tiene mucha resolución de pantallas y es muy 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 interesante ya el paso a RPG Maker 2000 pues ya supuso un cambio notable pero con la desventaja de que se redujo la calidad de la imagen osea ya no era con tanta calidad gráfica como el RPG Maker 95 pero el cambio ya este paso a dejarnos crear los mapas del mundo osea podemos crear los mapas del mundo poner nuestros vehículos por ejemplo un barco, un avión o no se, poner nuestros cubos como estilo Final Fantasy a los antiguos pero nos costó que nos quitara la resolución gráfica este RPG Maker 2000 como característica principal es que ya separó los archivos de mapeados, de personajes y de enemigos, de música, de diálogos todo estaba separado en carpetas por lo cual, si ocurría que un error era mas fácil identificar en que lugar había ocurrido el error y pues si ese era un recurso solamente reemplazar ese recurso con otro y ya teníamos nuestro juego funcionando no se nos quiso el proyecto entero RPG Maker 2003 por su parte fue una modificación casi similar al RPG Maker 2000 pero incluía el sistema de combates en la lateral en los anteriores el sistema de combate era frontal osea, tenemos nuestros personajes teníamos los enemigos y nuestros comandos bastante simple el RPG Maker 2003 optó por un sistema de combate lateral al puro estilo Final Fantasy y super, super, super interesante igual nos dejaba crear los mapas del mundo los archivos estaban separados con su carpeta muy organizado y todo sube muy muy bien ese RPG Maker perfecto el RPG Maker XP que va a ser el que nos centraremos ahora ya opudo retornar la resolución de pantalla del RPG Maker 95 con las mismas funciones que el RPG Maker 2000 entonces pues ya teníamos mas equilibrado pero entonces se puede decir que tenemos una desventaja porque vimos el sistema de combate frontal ya no tenemos sistema de combate lateral esto para algunos puede ser una desventaja para otros no pero gracias a GetRPM que esta programado en una plataforma que se llama Rumi se le puede si tenemos conocimiento de lenguaje a la programación se le puede meter mano código que no existe y pues podemos modificar todo el sistema de combate podemos hacerlo lateral podemos hacerlo incluso en 3D y pueden hacer maravillas pero tenemos que conocer el lenguaje rubio el RPG Maker VX fue lanzado ahí dice VXX porque el X fue lanzado hace cuestiones de un año y mejoraba bastante lo que después era el RPG Maker VX en su en su primera versión igual fueron las mismas pantallas eh mapas del mundo vehículos pero igualmente batallas de las pantallas no tenemos batallas laterales hasta el momento y básicamente es muy parecido al RPG Maker XP pero con algunas mejoras gráficas sobre todo por último el RPG Maker Interactivo Game Maker ya no forma parte de los juegos de este RPG Maker porque con RPG Maker se pueden hacer todo tipo de juegos aunque se nos diga RPG Maker pero para ello tenemos que meter a programar ya mas profundamente en cambio hay RPG Maker compañía Enterprise pero es orientado a hacer juegos como por ejemplo Action RPGs porque ya no se combate por turno sino combate a tiempo real ya vamos a otro vamos ahí damos o juegos por ejemplo como los Galaxies que eran en el espacio o sea las juegos con un poco más inteligencia artificial más compleja muy intuitivo también pero ya para crear otro tipo de juegos no solamente RPGs aquí cabe decir que el RPG Maker nos permite tener una versión demo una versión triada básicamente de 30 días ya que esta herramienta no es una herramienta gratuita podemos encontrar por internet muchísimos parches que es una herramienta que lastimosamente la han hackeado todo lo que han podido para sacarle todo tipo de cosas inclusive esta originalmente ni siquiera es multidioma multilinguaje era por decirlo entonces todos esos hacks que han metido para reducirla para quitar la validez de su tiempo de operación como demo y todo ese cuento entonces digamos que los 30 días son suficientes para probarlo y darnos cuenta del funcionamiento no es algo que requiera bastante conocimiento entonces nos va a permitir generar un proyecto purga si vemos que la herramienta es acorde a lo que nosotros necesitamos vale la pena comprarla nosotros hemos ensayado varias cosas con esto y es una herramienta bastante buena para todo aquel que se quiere meter en el mundo en la programación y desarrollo de los videojuegos de una manera sencilla y muy profesional entonces aquí la traemos para ustedes claro la versión que tenemos de trial está en inglés se pueden descargar gratuita por 30 días una vez que se compra la licencia pues ya le dan la opción y le dicen bueno que idioma quiere nosotros contamos con la licencia pues puede estar en español la que estaremos utilizando pero en inglés puede estar en la trial que se van a destacar otra página los que tengan la poteta y quieran hacerlo una vez finalizado debería ser un taller pero bueno los que quieran hacerlo pueden hacerlo y bueno probarlas muy 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 yo digo igual los que tengan dudas y quieran contactarnos para de pronto trabajar un poco más a punto o si tienen una idea y no saben cómo materializarla o si encuentran aquí en estas mesas de la primera pina ahí vamos a estar nosotros entonces cualquier duda que tengan con la programación o con algún proyecto que quieran implementar en mi RPG Maker con mucho gusto allí vamos a estar para tener sus dudas bueno ya esto de la instalación ya es básicamente ingresar a esa página web es la página web oficial de RPG Maker por la de la Enterprise ingresamos a esa página web nos vamos a donde dice download download allá y se nos va a despegar eso que dice free trial RTP sample games activos nos vamos a free trial le damos ahí ya ahí nos aparecen todas las versiones que hay RPG Maker que podemos destacar en versión trial hacemos clic en la RPG Maker XP está allá y por último llenamos nuestros datos acá esto es para validar para que el Enterprise al cabo de los 30 días se comunique con nosotros vía mail y nos diga eh sabes si si el RPG Maker está dispuesto para comprarlo que usted le permite o sea es para promociones de RPG Maker una vez que termine el periodo de trial llenamos nuestros datos comienza la descarga no pesa más de 50 minutos y listo tenemos un archivo comprimido y esto esta parte es muy importante porque eh si no está la amplia en esta parte no vamos a poder usarlo pero básicamente tenemos una carpeta que dice programa y la otra dice XP RTP que es el RTP está más bueno ya se entiende el RTP es un conjunto es un paquete que trae recursos básicos para no tener que nosotros estar ingresando en la base de datos del RPG Maker una tosión o estar ingresando los enemigos o estar ingresando los personajes principales estar definiendo las armas o sea el RTP trae ya un conjunto por defecto de todos estos recursos que podemos utilizar para iniciar si después podemos cambiarlo algo así como llamaríamos en programación unas bibliotecas de archivos que vienen por defecto entonces nos va a traer tipos de enemigos por defecto señores por defecto señores por defecto pero todo eso va con ese paquete de instalación por ejemplo las dos están incluidas entonces pues nos vamos a a la carpeta programa primero instalamos el programa como cualquier setup de Windows siguiente 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 finalizado finalizado una vez terminado nos regresamos a la carpeta anterior instalamos el RTP igual siguiente 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 finalizado y eso es todo porque les les puse atención porque si instalan el RTP y después instalan el programa vamos a tener problemas primero el programa luego las librerías de RTP listo una vez que ya instalamos 3 RPG Maker en el escritorio nos aparece el icono lo ejecutamos nos aparece algo como este para la activación seleccionamos donde dice activate y en activate marcamos la segunda opción activar el modo de trial para que nos de 30 días llenamos nuestros datos ahí y le damos activar con eso ya nos van a quedar ahí se veintiuno porque ya lo teníamos pero debe ser treinta con eso ya nos aparece esta pantalla después de que se activa estamos donde dice continue running prime mode o sea ya para continuar para que tengan treinta días para probar y ahí si ya bienvenidos a RPG Maker X eso era todo eso era todo ya vamos a mostrarle ahora un poquito un proyecto de demo que tenemos y más o menos como se puede lograr hacer algo como eso no 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 eso es bueno ya eso es un mapa generado con un personaje principal eventos con los que podemos actuar como ven el mapeado es bastante simple nada es un bosque y los combates vienen siendo como estos entonces pues como ven el sistema de combate frontal era lo que les explicaba no es un sistema de combate lateral pero igual es bastante interesante para iniciar todo esto se puede modificar pero ya habría que entrarle al código los que tengan conocimiento de ruby pueden hacerlo muy fácilmente los modos de dialog por ejemplo este proyecto está modificado o sea ya tienen las ventanas tienen ese estilo ya los mapas están creados los enemigos tienen ya está programado que es lo que va a pasar en el web por lo tanto lo que van a ver ahora pues ya es una pequeña animación de que se puede hacer agresiva la niña no? si agresiva pareció zonita esa zonita hh hola zonita jajaja this is zonita trolleros como vienes como los espondolos rbs antiguos Muy simple, que nos da mucha imaginación, si hacemos un sonido y un efecto, pues se supone que le dio. Si hacemos que los personajes nos sigan, pues se supone que estén en nuestro grupo. No tan sencillo como que crean tallo, nada muy... ...pabadante se puede hacer. Enrique. ¿Qué compañero quiere decir algo? Con respecto a la parte del entorno de backgrounds, con respecto a los sprites, también ustedes tienen la posibilidad de hacer su propio diseño del personaje que ustedes quieran. No sé si tenemos la posibilidad de mostrar de una vez ahí. Ah, ok. Cuando vayamos a quedar nuestro proyecto, no, ahí nos mostramos cómo se pueden exportar nuestros propios archivos. Todos son muy sencillos, para que tengamos los personajes que quedamos en nuestro juego. Allí nos dicen. No sé si tienes que usar follow-up. Entonces, incluso, si uno está resolvido. No se puede movilizar su suyo Monmaster si no le voy a dirigir. Muchas Seems como utilizar Photoshop ¿Es ese concentrante deкрifo? Pongo, usted es personaje solo, mandarlo como una imagen png, y con eso ya, hay que hacer una plantilla, obviamente, por ejemplo, para generar los personajes de batalla, que son una imagen, una imagen de batalla, para esos solamente utilizar el Photoshop, es decir, utilizar un tamaño, para que nos quepa en la pantalla, o sea, utilizamos una imagen pegando, es una imagen que ya se establece, es una resolución determinada, y para generar los personajes, como estos que caigan ahí, o sea, los spray de campo, tenemos que ya utilizar una plantilla, que viene con varios cuadrados separados, donde tenemos que ir poniendo nuestro spray, por ejemplo, en el primer cuadrado, hay un spray lateral, en el segundo, el spray montaño, en el tercero, el spray paralelado, en el cuarto, el cuarto, el cuarto, en el quinto, cuando doy un paso, en el centro, 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 con el RPG-1000, que va a interpretar, los movimientos de la, de la, de la, de la coseta, de las flechas, para mostrar el gráfico que lo respondieron, es una idea, o sea, si tenemos la la izquierda, o sea, hacia la izquierda, pues el personaje va a tener que, transformar su gráfico, como si hubiera tomado la derecha, o sea, todo eso tiene que, tiene que, tiene que ver, Bueno, si pueden modar todo y no va a ser difícil, no va a quedar en esta plantilla, que también se puede tener casi mucho lugar. No, ya me aclaraste una duda que tenía ayer, que como soy modelador, bueno, soy diseñador 3D, entonces estamos caminando haciendo cualquier buen video, bueno, y ya con esto dijiste que no podemos importar cosas 3D, o si las podemos importar, por ejemplo, los archivos FBX, como tienen que importarse en otros programas, o que otros archivos se pueden importar ayer. ¿Y qué puede importar, si puede hacer una colección de archivos en 3D? ¿Qué pasa con eso? Es lo que decía al inicio. Al estar montado un lenguaje de formación, nos da la posibilidad de modificarlo. O sea, si puede importar tu garantía de tipo de archivos que quieras. Desde que usted le importe, para que el RPMaker lo recomienda como válido, está otra historia. ¿Qué pasa? Si modificamos el código, utilizando el código, y le hacemos al RPMaker una reprogramación, para que estos archivos, es lo que conozca, y los identifiquen de alguna forma, y los muestren en juego de alguna forma, se pudiera volar. Yo, hace poco, vi un proyecto interesantísimo, que es una bombolcera, que es el MAKER que estoy haciendo. Increíble. Con mapas en 3D, volando, o con Google, y todo. Super interesante. Pero para eso, en esta forma, obviamente, gracias a las comunidades que tenemos online, y a que todo el contenido de RPG MAKER online es gratuito, a no ser empleado. Pero las comunidades siempre salgan sus susprimes, y salgan sus códigos, que podemos nosotros implementar en Google, sin saber nada, pero no lo hacemos, solo seguir las inscripciones, copia aquí, pega acá, modifique esto, cambie aquí, haga aquello. Y con eso sí podemos lograr eso, lo que ustedes dicen. Si no tenemos como momento del lenguaje, no nos queda otra que elegirnos todos. ¿Qué pasa con los demás? Perdón, ¿a por qué? Si ustedes recuerdan, los antiguos Mortal Kombat, lo que acción era tomar fotografías de personajes reales. Y eso es así mismo, creo que puede ser más práctico, ya teniendo el modelado, exportar PNGs, de antiguos modelos, en las diferentes dimensiones. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, acá dicen para estrategias. Pregúntenos, porque lo que no tiene, porque bueno, supongo que era un taller, pero pregúntenos lo que desean. Ahí está mostrando un poquito de, bueno, nada, de este menú, por favor. Ahí está el menú. Aquí está, bastante simple. Pero ahí tienen un estilo visual. Ahí está la写ación de productor. Un estilo casi tosillo. Todo lo que ustedes encuentren en competencia, todos, todos los que están viendo, no se están funcionando de cable. Pero no sea por código. Entonces, todo lo que ustedes puedan imaginar que tengan un juego, puedan hacerlo que diga. Es en el código. Ahí está. Aquí está bien, aquí está. para que no se haga lo mas real que hace el menino ¿Qué es Ricky? Eh, no, yo tengo la tira Te doy Mark En esta... Oh, osea Este es un... Una parte del juego que yo tengo hecho Osea, es un juego que tiene su historia con diálogo Estaban mostrando mas o menos para crear como se... Cómo... Qué gráfico va a tener el juego Como cuando dicen el refleje mexicano, no se imagina que Osea, pues eso está un gráfico de... De Plantation 3 No, es un gráfico bien simple Y pues... Bueno, para mostrarles mas o menos que se puede hacer Ahora vamos a pasar a... A enseñarles como se puede hacer el juego El trigger que tiene esta pregunta Pero... ¿Eso es que no se puede hacer el juego? ¿Porque no se puede hacer el juego? ¿Porque no se puede hacer el juego? ¿No? 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 Eh... Podemos jugar un juego porque no se puede hacer el juego Pero... ¿Otra persona que no tenga RPG mediter ¿No va a poder jugar el juego? Una pregunta RPG mediter Que la evolución Es para crear tu instalador ¿Ya? Entonces... Al empezar a crear un instalador Y definir ¿Dónde van a estar los gráficos del juego? A la otra persona Puede no tener RPG mediter Puede no utilizar Incluso... ¿No? 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 Alabora ¿No? 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 Cuando uno... ... deja el juego ¿No te da tus beneficios o lo metas a compartirlo con la compañera? ¿No? 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 Eh... ¿No? ¿Es para beneficios de la comunidad o alguno tipo de beneficios...? Ya. Ahora lo digo que... Esa es fácil. Si utiliza RPG Maker pirata, no va a pasar legal. Hay RPG Maker pirata. Y quiere hacer un juego comercial, va a tener problemas. Si utiliza RPG Maker legal y quiere hacer un juego comercial, no va a tener problemas. Entonces, la mayoría de las personas que utilizan RPG pirata, pues obviamente comparten sus proyectos con unidad, para que las personas tomen sus proyectos de ejemplo. O incluso algunos tienen mucha fama a nivel internacional que en la web solamente por hacer proyectos, no los vengan. Pero si quiere hacer un juego comercial, tiene que pagar a los ciencias de RPG Maker porque ellos cuando vean que ustedes hacen ese juego, me van a ir a llamar a preguntarle con su licencia. Hay que tenerlo. Pero la verdad es que ese juego y los... la gente que lo crea va a hacer más por el negocio, va a hacer más por hobby y por sus gustas. Y me pregunto si los que crean videojuegos lo hacen por negocio o por hobby. Hay que hacer un pequeño. Todos empezamos por hobby. A todos nos gusta... Bueno, por lo menos personal, me gustó cuando empecé hacer mi historia medio que rara y medio que complicada y hacer mis peleas, mis combates y esas cosas. Pero ya si uno quiere sentarse con su propia empresita a hacer un videojuego comercial con RPG Maker, es lo que te digo. Ya pasa de hacer un hobby a hacer un negocio. O sea, se puede hacer. Pero la mayoría de la gente creo que piensan por hobby porque haciéndolo por hobby es como se aprende. No. No. Muy bien. Agreed. No. 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 Los archivos de audio soportados por Maken Los archivos son Midex, OGGs, WAP y MP3 Yo creo que son los principales problemas, lo mejor está ahí De ahí somos los miembros, con el tema de batallas Midex El tema de victoria es de GMP3, puede que al miembro no tenemos que usar todos Midex Utilizar todos WAP y respetar todos OGGs Puede ir, todo lo que está ahí Los miembros son muchas veces para el parque Por supuesto, creo Sí ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? No hay un problema ¿Qué es lo que está ahí? No hay un hombre No hay un problema ¿Qué es lo que está ahí? ¿Pero qué lenguas de programación útil sea? ¿Qué lenguas de programación útil sea? RPM MAKER que se termina con la dirección de script y como podemos obtener el RPM MAKER ¿Qué es lo que vas a utilizar y como implementar un script que esta hecho en el lenguaje? ¿Te pregunto? ¿Cuánto es para la dirección de script? RPM MAKER esta programado en Ruby Ruby es un lenguaje de programación ya tiene sus años y para que uno no sea machado pero para mi si es complejo RPM MAKER ¿Cómo entrar al avanzar en la parte modificada del RPM MAKER para modificar los scripts que nos podamos sacar? Por ejemplo, si descargas un script para no bajar en el lenguaje Se baja el script y sabe dónde pasa ese código ¿Cómo lo meten en el documento? Pasa Esto vaya por parte de la explicación del script Esta es la parte que a nadie le gusta a vos Aquí esta la lógica programada de nuestro código Todo Desde el más mínimo detalle Porcentaje Punto que quicemos en un ataque Punto con el que tuveremos toda la presión Todo esta aquí detallado Como le dije esta es la parte ya programada Si usted quiere por ejemplo Lo vamos a escribir de batalla En el script debe decir las instrucciones Por ejemplo Si váyase a la edición de script Éntrese a la sesión no sé Esa K-Truth Ahí quita todo ese código Pégese el código nuevo Receptar Y ya En ese momento En ese momento Ya acabó el sistema Y 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 lo que pasa es que todos esos scripts y todos esos códigos son prácticamente open phone lo que yo hago es, minero mi código, lo pruebo y lo puedo compartir con personas en foros lo puedo compartir en páginas también dedicadas a la red TechMaker lo comparto, simplemente lo que yo estoy haciendo es darles la posibilidad a otras personas que están programando de que utilicen mi script para mejorar sus juegos, eso es todo, por código no hay ningún problema a menos de que el mismo script de RPGMaker como son simplemente programación y código abierto cuando se modifica código no se viola ningún derecho, siempre que el autor publica ese código no se viola ningún derecho del autor, entonces puede ponerlo en su proyecto de RPGMaker en Australia obviamente por cortesía se le da agradecimientos a dicho autor de ese script si yo quiero cambiar el escenario a una prueba, hay la posibilidad de que se vea el manejo claro, ahora vamos a mostrar eso mismo cuando creemos un proyecto nuevo y distintos mapas para que vean como se puede mover del mapa a otro le descargas, le descargas y ahora se puede cambiar el entorno y el fondo del juego y se puede introducir, porque yo creo que es una imagen esas imágenes que están introduciendo el juego y metal claro, también eso va por toda la parte de la interfaz porque ya se hace RPGM que incluyen un gestor en archivos que es para encontrar cualquier tipo de recurso si usted quiere poner sus melodías poner sus, o sea, sus combatientes poner sus personajes para el mapa poner sus mapas su fondo personalizado puede hacerlo y eso es para que vean como se inicia no te lo agradece no te lo agradece no te lo agradece ahora vamos a mostrar como se introducen los personajes como se introducen los juegos como hace que aparezcan y pues eso es valio para todas las demás cosas sean música sean escenarios sean mapas todo conté Mami conté Mami conté Mami para que vean como se inicia y están otras gracias vamos a llamar en este en esta blanca donde se quiere crear el proyecto nudo en esta blanca donde se quiere crear el proyecto nudo que esta bien aquí si ahí vamos a llamar el proyecto SP definimos la ruta donde va a estar guardado el proyecto esto es importante porque ahí van a estar todos los archivos si pasa algo estamos aquí ¿Tú tienes ahí el archivo para pasarse la data? ¿Tú alguien tiene el archivo en una memoria para pasarse a la que la gente? Yo lo acabé de descargar. Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo en este caso. ¿Qué le diría? ¿Quién es la hora de hacer pesada? Claro, es que sí, bueno, sí debería ser. Entonces... Yo acabé descargar el programa. Dicen, yo acabé descargar el programa antes de... Pásasela ya, por favor. ¿No? No. En la visión de que estén adelante no hay incompatibilidades conocidas con el radio. Antes de que no se quede, no sé si no lo puedo garantizar nada porque no... Sí, 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 sí. ¿Hola? Bien, aquí grabando, Feno, que ahorita se cortó la grabación. Si alguien en el estudio no tiene internet, recuerden que lo pueden descargar a través de rpfmakerweb.com ... ¿Quién tiene que estar ahí y comodo en memoria? Ya te la presto. ¿Me pará aquí por favor? ¿Listo o eso? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más necesitar el RPM que le estamos pasando es el mismo que se descargó a la página oficial? Pero solamente ustedes van a tener tentadilla para probarlo. ¡Gracias! 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 la instalación es sencilla, primero por ejemplo yo voy a instalar el RCP, creamos un nuevo proyecto, nos aparece un mapa completamente en blanco, y pues vamos a definir ahora las áreas de trabajo de RPG Maker, vamos a un eco sencillo para que entiendan como funciona. Aquí esta la parte del mapa, al procedimiento que se va a realizar para crear un mapa le vamos a llamar mapeada, para hablar lo mismo idioma, algo de mapeado es crear un mapa, osea ya diseñar un mapa, para la parte izquierda va a estar el tile set o nuestro mapa con los elementos, osea desde aquí podemos arrastrar, no se me ayuda con un árbol, por ejemplo desde aquí podemos arrastrar un árbol, seleccionamos el árbol, vamos a seleccionar, y entonces aquí hay otras muchas otras muchas, las haraposas gos, les pierce de la escena fría romana, y esas líneas que estaramos misunderstanding. ardı, mantener la inversión al corralto es muy facilidad, en el fragmento, mientras hay un oscrito, en el mapa también muy triste, que simplemente acúna masih más 오� cheer welcome yまぁ ya y vamos a explorar, vamos a sinking la entrada, de la tierra con la O, si, 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 voy a encargar. Si, si, voy a armados archivo saja. Aplausos. 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 Ah, en esto se me rinde el juego. En esto se me rinde el juego. ¿Cómo? En esto se me rinde el juego. Como Luis Arden, con mi pantalla. Desde cero. Pero es todo en 3D. Pero es mucho cambio. Ya. Habíamos terminado porque estábamos haciendo un remanente primero. Pero bueno. Como les iba diciendo, hacia la parte izquierda van a estar los elementos del mapa que podemos seleccionar. Una vez que seleccionamos, movemos al otro mapa, hacemos clic y tenemos un árbol ahí. Fácil. Esa parte de aquí es la que me preguntaba la compañera, creo, si se podía crear cuevas. Bueno, a la hora de crear un mapa, ya vamos a ver cómo se hace. Uno define qué tipo de mapa va a ser. Si va a ser una cueva en el exterior o una cueva desde adentro. Acuérdense que podemos crear mapas para las, para las, eh, las partes de, se puede decir, de afuera de una cueva. Y que una vez que entremos en una cueva, crea un mapa interno. De qué es lo que sale adentro. O sea, se define y cuando cambiemos el tipo de mapa que vayamos aprendiendo, se nos cambia esta parte de aquí. ¿Ya? ¿Para eso necesitaba, hay una acción que dice activarte? ¿Activate? Ya, ahorita la hicimos acá también. Pero para, el activate necesita tener internet. ¿Por qué se conecta internet invalida en el servidor que me hizo? ¿Para eso? Pero si no, no lo tengo. Pero no es. Pero a ver. ¿Por qué necesitas la acción? Ah, lo instalé. Ahí sí. Eh, ahora sí. Vamos a explicar algo importante. Es el sistema de capas que tiene el impedimento de discusión. Si aprendo, estos sistemas de capas ya son, eh, eh, mapean lo que sea. Todo depende de la imaginación de cada uno de ustedes. Entonces, el sistema de capas se propone a la cierta cerca. Ahí arriba, tenemos, tenemos el cátedra que a veces, cuatro iconos, son las capas. El primer icono, es la capa 1. La capa 1, la puedo permitir mapear todo lo que está a nivel de suelo. Claro. Por ejemplo, eh, póngale un poco de río. Ya. Mapeamos un poco de hierba ahí. Tendremos un, un poco de agua. Y eso es lo que está a nivel de suelo. Ya. Ahora. ¿Por qué esto de las capas? ¿Por qué esto de las capas? ¿Por qué no se puede hacer todo en un mismo, decir ya así? Bueno, arrastro la capa 1, lo pongo ahí, y ahorro el trabajo. ¿Para qué tantas capas? ¿Qué pasa si yo intento poner un arco en la capa 1? En ese nivel de suelo. Un arco no está en el nivel de suelo. Un arco está sobre el suelo. ¿Qué pasa si yo intento poner un arco en la capa 1? ¿Por qué va a hacer uno? ¿Es una? Aparecen esos brotes de brote. Significa que estamos mapeando en una capa equivocada. Que nuestro elemento tiene que estar en una capa superior. La que estamos. Deben estar ahí. Mapeando actualmente. Entonces un arco. Para eso nos vamos. Al segundo ícono. Es la capa 2. Entonces como ven ahí. Se oscurece la capa 1. Se aclara la capa 2. Y aquí si podemos ingresar. Podemos insertar todos los arco. los elementos que queramos, que estén sobre el suelo. Por ejemplo, árboles, tapés, esas yepas. ¿Cómo? Ah, no, esa es mala. Ese tipo de yepas. O sea, esa es sobre el suelo y como ven, no nos aparece ese recuadro blanco, que significa que estamos trabajando mal. Listo. Ya tenemos el suelo, tenemos lo que está sobre el suelo. Y ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero ponerle sobre el árbol, otro árbol? Un árbol delante. Quiero tener un árbol y otro árbol que se vea más adelante del que tenemos ya. Vamos a hacer un agapado para que vean qué pasa. Vamos a poner otro árbol delante que ya tenemos. ¿Pasa esto? Se modifica la textura del anterior y pues nos queda su feición. Exacto. Para eso se utiliza la próxima capa, para poner los objetos que estén sobre los objetos de la capa 2. Es un poco merengue, pero se entiende porque no podemos poner un árbol sobre otro, sino hay que ponerlo en un plano más, o sea, un plano superior. Para eso se utiliza la capa 3. Como ven, se puede ya poner... No, eso no. Por ejemplo, tenemos ahí nuestros árboles puestos delante de los árboles que ya tenemos. Entonces ahí se queda bien. Vamos. Entre la capa 2 y la capa 3 se pueden utilizar cualquier tipo de elementos, como sea hierba, como sea leña, o sea, fogatas de leña, como sean tipos de árboles, todo se puede utilizar. Menos suelo. Pero si queremos... O sea, da igual que ponga una hierba en la capa 3. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Lo que pasa es que en ese momento ya es la estructura con la cual tú le quieres dar el camino a dirigir a tu personaje, ¿sí? Si tú encierras todo en todas las capas, no va a pasar tu personaje. Tú no vas creando tus mapas para crear tus límites y, digamos, ahí va ya la parte de lineabilidad o de expansión que vaya a tener tu juego. Si tú quieres que tenga mucho paso para moverse de un lado a otro, va a ser muy sencillo que des mucha zona abierta. Pero si tú quieres limitar el espacio para que tu personaje vaya por un camino necesario, simplemente tú me ha quedado vuestro. Un gran paisaje, completamente cerrado, con un espacio necesario para que tu personaje se mueva. Una cosa para aclararle a ella también. Como les dije, en LTP hay bastantes cosas ya por defecto. Entonces todos los mapas que están viendo ahora, todos los mapas que están acá, ya vienen configurados en la base de datos, que también les vamos a mostrar ahora, que es la base de datos. Vienen configurados para que nuestro personaje no pueda pasar por encima de un árbol, sino que esté a nivel de suelo. Y si pasa por un árbol, pasa por detrás. Todo se puede configurar de una forma muy sencilla, como con una X y un círculo. X no puede pasar, círculo sí puede pasar. Facilísimo. Y se puede modificar desde la base de datos, se puede hacer que las dos cuadras se muestran todo. Sí, eso va a ser un sueño más que sí, ¿verdad? O sea que acá es que habría una versión, pero no es la misma. Dice BX AC. ¿Qué es? Justo cuando estábamos hablando decía, ahí están todas las versiones que se pueden de cacar. En este taller nos centramos en RPG Maker XP por la facilidad que tiene con respecto a las... Entonces tocaría darle de nuevo RPG Maker XP seleccionar y de nuevo RPG. Bueno, ya tenemos nuestro mapa hecho. Está un poco... Está un poco desorganizado, pero bueno, está en nuestro mapa. Y se dan cuenta de otro cuadradito más. Esa última es la capa de eventos. Aquí se va a desarrollar toda la programación 5U1 que vamos a tener en nuestro RPG. Funciona solo un sistema de cuadrícula muy sencillo. Y solamente para crear un evento tenemos que hacer doble click. Por ejemplo, haga así doble click. Ahí. Y vamos a crear el evento. Antes de pasar a crear el evento, quiero explicarles una cosa. Esa S que ven en el mapa. Es el punto Start. El punto de partida de nuestro RPG. Ese punto es modificable haciendo clic derecho en cualquier parte del mapa y seleccionando la opción o moviéndolo, arrastrándolo a cualquier otro punto. Por ejemplo, lo pueden arrastrar arriba o lo pueden arrastrar también. Y desde ahí empezamos a recoger. Ahí aparece nuestro personaje principal. Cuando hacemos clic, hacemos... Seleccionamos nuevos juegos. Ese es el punto de inicio. Ahora sí, vamos a explicar un poquito los eventos para que vayan, para que se pueda ir así de acuerdo a hablar con alguien o coger un objeto en un copro alto. Entonces, para eso nos vamos a dirigir al lugar donde queramos que aparezca el evento. Por ejemplo, si queremos que el copro aparezca ahí, haga doble click, crear evento, nos aparece la pantalla. El nombre del evento es el defecto. No hace falta que lo modifiquen. Si lo quieren modificar, pueden hacerlo con un problema de que tienen organizado. Para saber, por ejemplo, si es un cofre, pues le ponen cofre uno. Si es un personaje, las personas ponen personaje uno. Si no quieren ponerle nada, simplemente genera los jumbres automáticos. No hay problema. Vamos a ponerle cofre uno. Parte importante, eso que está acá. Gráfico. El gráfico va a ser, o sea, que es lo que vamos a mostrar en el mapa. Si ponemos cofre uno, no vamos a querer mostrar a un enemigo. Tiene que ser un cofre. Para cambiar el gráfico del personaje, hacemos doble click. Ahí nos aparecen todos. Como ven, ahí está toda la base de los personajes. Los personajes. Los personajes. Todos son personajes. Tenemos que estarnos con el cofre. En inglés, cofre es chest. Seleccionamos nuestro cofre desde la perspectiva que queramos. Si queremos que sea un cofre frontal, o lateral, o trasera. Como ven, ahí se genera una animación. Tenemos cuatro tipos de cofre. Marcamos, por ejemplo, el tercero. Ya tenemos el gráfico del cofre. El detonante de inicio va a definir cómo interactuamos con eso. O sea, tenemos un cofre ahí. ¿Qué hacemos? Nos acercamos a él, y él nos habla y nos dice, venga. No. Tenemos que acercarnos, acertar. Se abre, nos da. Ya. Entonces eso se configura por acá. El detonante de inicio va a ser pulsado acertar. Nos acercamos al cofre, nos ponemos frente al cofre, seleccionamos, acertar, se abre el cofre y nos da a los objetos. Ya. Todos los panes se van a modificar. Entonces, cuando nos acercamos al cofre el tomarse con el héroe, es, ya vamos para enemigos. Si queremos crear algo parecido a un hrpg, pero con un sistema de combate ya frontal, o no a nuestros enemigos, sino para que se estén moviendo. Ahora nos explicamos cómo se va, cómo se va a modificar. Entonces, cuando se toque con el héroe, pues, que ocurra la batalla. Algo, algo parecido, por ejemplo, a Kingdom Hearts, o a Fairo Patricioso, que tú puedes ver los personajes y tú verás si los quieres atacar o no. Exacto. Si el enemigo te atrapa, pues, ya, o sea, ya choca con uno, pues, obviamente, va a ponerlo con pato. Entonces, el detonante de inicio es para eso básicamente. Esto que dice animación, voy a explicarles relativamente para qué es. La animación a moverse va a ser, esto va para personajes. Ya. Cuando un personaje se mueve, le ponemos un movimiento aleatorio, que también se puede hacer aquí. Un momento aleatorio para que el personaje se mueva. Si queremos que el personaje no se mueva así, a todos lados, que vaya caminando, hay que marcar la asociación. Ya. La animación parada viene siendo, ¿alguno de ustedes han jugado a Pairo Patricios? Bueno, los personajes... Eso. Que se muevan en el lugar. Que estén como que, como que patinando en el mismo lugar. Ya. Eso ya va para que depende del estilo de juego que quieran hacer ustedes. Si no, desmarcan eso, el personaje se queda quieto. Ya. La dirección fija va a ser para que, por defecto de RPG Maker, si nosotros nos acercamos a un personaje, por detrás, el personaje cambia su gráfico, se da la vuelta y nos dice algo. Ya. Si le entramos por acá, se da la vuelta y nos dice algo. La dirección fija es para que, no importa por donde, intentemos interactuar con el evento. Este no se mueve. Se quede fijo. Ya sea, si le venimos por detrás, pues se va a quedar mirándose adelante. Si le venimos por el lado, se va a quedar mirándose adelante. Por este lado, hacia adelante. O sea, es para eso. Para establecer una dirección fija que va a tener el evento, entonces se va a mover de ahí. ¿No? 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 ¿El atravesable? No. Bueno. Eh, mira. Esa parte donde se puede colgrafar para... Eh, claro. Si puede que todo es bien. No se quede tan quieto, si no hay como maquinato, se le puede encargar otra animación. Ya como les he explicado, y muestran el gráfico. Eh... Y eso va para todos los personajes. La animación de RPGMP desde que estoy, va así. Esa animación desde el seco. Cerrado, más abierto, más abierto, abierto. En el personaje igual. Un paso, otro paso, directo, ocupado. O sea, ya con toda la animación parada, pues automáticamente ya está configurado para que... Haga la animación directa. Bueno, ¿qué te preguntas? El público es... Al configurar el muñequito atravesable, ¿no afecta la forma de... de interactuar? O interactuar tal cual como uno de los programas allá abajo. Ya. Al configurar el muñequito atravesable... Lo que estamos haciendo es que nuestro personaje pueda atravesar ese elemento. Sea un personaje, sea... Un coste, lo que sea, es un coste. Pero para poder entrar con ese elemento, o sea, ya cuando lo veamos caminando, no nos vamos a detener. Teníamos que parar en los frentes, ir calculando juntos los frentes y aceptando para que se hagan. Si no vamos a hacer algo, va a ser lo que dice. ¿Y yo tampoco puedo hacer la historia? Para la historia de la celebración, o sea, ¿no se podría producir la animación de celebración además de la de movimiento? O sea, por ejemplo, el personaje gana la batalla y no es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se une ahí? Lo primero es que se está en la batalla frontal. La idea es que uno tiene un muñequito y pues gana en ese modo. En el mapa se puede hacer. Pero en el mapa. Sí, se puede hacer. Pero no cuando abro. No, incluso se puede hacer. Ya se conoce en los RPG. En el mapa es el 4. Llega a un sesino a un lugar, la forma se va a hacer un cabello oscuro y cambia el gráfico del personaje completo. Y ahora es otro personaje. Ese cambio de gráfico se puede hacer para mostrar que el personaje hace la mano, para mostrar que el personaje, no sé, es una batalla. Entonces se puede hacer también. Y esto es lo gráfico. ¿Tú me haces el señal? Sí, no se me haces el tipo. El tipo de movimiento, súper sencillo. Tenemos el inmóvil. Un cofre no se mueve, por lo general. Pues, y tenemos el aleatorio. El aleatorio es que este cofre va a seguir, o un personaje va a seguir una trayectoria definida por el propio RPG. El siguiente, aleatorio es para... El número uno no sabe para dónde. ¿No? Eso es... Para dónde sea. El seguir va a ser para que siga a nuestro personaje. Como por ejemplo, en el 418, nuestros personajes nos siguen y no sé qué es lo que hacemos. Eso. Eso es fácil. Eso es para que nos siga el personaje. Y en cambio, la última, la última que dice ruta, dale click. Se los activa ese botón de aquí, que ya va a ser para crear una ruta. Por ejemplo, para que ese objeto siempre se ponga en forma activada, o en forma circular, o tal vez vaya y regrese, ya esa ruta se va a definir con los otros ejércitos. Eso ya va a ser, eso va a ser parte de interruptores y de páginas. Si ven ahí arriba que dice uno, esa persona que dice uno, que salen los botones de nueva página. Esos botones de nueva página nos permiten definir distintos comportamientos para el elemento de independencia de lo que hacemos. Por ejemplo, si nos acercamos al enemigo en un rango de un... dos metros. Aquí nos ve. Entonces, se activa esa página. En esa página dice que el enemigo ya no tiene que estar moviéndose a la otra vez, sino que tiene que seguirnos. Y cuando yo quiero hacerlo, que se produzca el combate. Algo así. Eso es lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa. Pues es que, ¿cuál es el tema de la opción? ¿Cómo te digo en inglés? Es que es para inglés. ¿Cómo lo vas a español? No se puede. Para eso, para eso, tiene que comprar la versión final. Eso es lo que le digo. El traño que viene en la página oficial viene en inglés. Y que ya no se puede encontrar la versión final. Una vez que tú compras la licencia, le dan a elegir el idioma que quiere poner. ¿Ya? Por eso eso es lo que nos hace cambiar. bueno ya, ya tenemos el paul, ya les definí como se hacía todo o sea, como se fue mover, como se fue estático todo y ahora vamos a ver como hacer que el paul es en los datos en esta parte de acá en el camino del evento va a estar todo lo que queramos hacer al parecer parece como si fuera para programar para poder hacer tenemos que hacer doble clic nos aparece eso son las mismas series que tiene la versión en inglés entonces se puede ir seguiendo los que tienen la versión en inglés y los botones parecen que hablan con sí solo mostrar mensaje en aceptar el zapagón presionamos aceptar se abre y dice alto ha obtenido una cuestión ases con si fuera paraermin baby! Pero ya no sale el mensaje, no sale el mensaje, esa, ese perecita que está ahí, significa el límite del mensaje, ¿por qué? Porque hay una opción de arrepentimiento que significa que le permite poner una cara. Por ejemplo, si habla tal personaje, muestra la cara de tal persona. Si habla un enemigo, muestra la cara de tal amigo. Entonces, por eso no sale limitante hasta acá, porque de aquí te acaba la cara. Si nosotros escribimos algo de ahí para allá, vamos a aparecer en el mensaje. ¿Cómo podemos saber si estamos escribiendo bien? Y esto es un tip que les puedo dar. Mientras estén ahí, opriman F2. ¿Me parece así? Aquí se va a ver el mensaje. Bueno, ya terminando de dar, le damos a donde dice aceptar, y desaparece. Esto es una programación estructurada. O sea, si nosotros ponemos primero que va a hacer un mensaje, eso va a ser. Si ponemos primero que es un objeto, eso va a ser. Si ponemos primero que es un objeto, eso va a ser. Si ponemos primero el combate, va a pasar esto. Eso va en vuelta, paso por paso. Ahora, por ejemplo, vamos a... Que nos de... No es nada. No es nada. No es nada. Ya no sabes un texto. Ya no sabes un texto. Una vez terminado de hacer nuestra programación acá, ya tenemos nuestro baúl ahí se ve. Está una imagen miniatura de Paúl. Y pues ahí va a decir que no va a ver nada. Vamos a ver ahora un personaje con el cual podamos hablar. Ya para que nos dé algo. Pero, que por favor, me voy a hablar. Vamos a... Vamos a... Vamos a elegir un personaje para hablar ahora. Ya viene. Oigan, hoy. Oigan, hoy. Oigan. Oigan. ¿Qué tienes para escoger con qué personaje que quieras? Ya podemos modificar la paleta de color para que todos los personajes no sean del mismo color O sea, se va a poner un personaje azul, uno rojo, uno amarillo, uno verde, uno top Para diferenciarlo Ahora tenemos el personaje que está mirando hacia un lado Ahora cuando hablemos con ese personaje Vamos a decirle que nos hay un objeto Un tipo de objeto ¿Pero tiene tal? Entonces para que algún objeto tengamos que visitar, tenemos un mensaje que diga Eh, no sé, tenga una cosita ¡Bájase! 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 ¡Con ese! ¡Bájase! 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 Disculpa la ortografía de... ¡Bájase! Ya nos íbamos a... Ya, ya nos dijo un mensaje Ahora que nos den la porción ¡Bájase! Para ganar una batalla, todo se funciona por las páginas. Hacemos un clic de nuevo, aparecen todas las opciones, varias, tres páginas, ahí están las tres páginas, nos vamos a la tercera página, ahí está la opción combatir. Combatir, hacemos un clic, ¿qué enemigo queremos combatir? Los enemigos están en la base de Bacos, vamos a combatir a ellos, no se esperan. Se lesionamos el enemigo, ahí tenemos la opción de que si forzamos un combate a Coturra, pues obviamente no podemos escapar, pero podemos dar la opción de que escape, ya, se les falta la opción escapar, para dejar que nuestros personajes se escapen, en el caso de que quieran huir. Y la segunda opción es para que se nos anetilen al enemigo, no veamos a la pantalla ahora mismo, es que pase algo. Con el Final Fantasy XIII, que le da la oportunidad de volver al costo anterior antes de la batalla. Algo así parecido, pero es más como un... A ver, no tanto short, es como... Sale el principio del juego, me encuentro con el malo final del juego. Yo soy un... Level 1. Me toca pagarme con el Level 99. Viene, me mató. Ya me hubo. No, me mató. Ah, sí, me maté, chévere, chévere. Hace más fuerte, sube al Level 99 y cuando terminas, tú se sientas a favor de comer. Este, no, entonces yo quiero un Provided Memories. Así que... Que, por ejemplo, en el su... Es como para aprender obligatoriamente y no tener un Game Boy. Si no sabes, tú puedes seguir el juego, aunque hayamos partido. Es que es obligatoriamente que hay que perder. Sí, eso suele pasar, así son troles. Ya, tenemos el... Ya combatiendo, aquí. Vamos a buscarle todo el sistema para que ya vea todo el mundo todo lo que se va viendo a... Trabajo final. Para echar a correr el Makeup, pues hacemos click en opción Probar Juego. Utilizamos el botón F2, lo tenemos aquí. Aguantamos los cantos. Comenzar. Arriba aparece el personaje. Aparece el cofre. Que se abre y se abre. Vamos a ver. Vamos a ver con este. Le dice ese después. El problema es el siguiente que yo quería mostrarles un ejemplo de cómo se vería una batalla lateral. Pero bueno, no sé, así no lo pude terminar y pues abrimos mucho ese proyecto. Pero bueno, la batalla debería irse frontal con las clásicas opciones de combatir. Yo implementé ese sistema de batalla lateral para que ustedes pudieran ver cómo funcionaba, porque no estaba terminado. Pero bueno, ya, ya, de paso, bueno, se vea eso. Listo. Listo. Ahora vamos a ver cómo... Ya tenemos un mapa. Vamos a ver otro mapa y vamos a ver cómo enlazarnos los mapas. Para poder irse un mapa a otro. ¿Ya? Bien, enseguida de un menos. Así es, sí. Para crear el nuevo mapa utilizamos ese partido. Ahí hacemos clic derecho por el mapa. Y vamos a crear un nuevo mapa. Aquí viene la pregunta que hacía la compañera allá. El nombre del mapa que va a tener. Y voy a enseñar, pues, defecto. Póngale, no sé, póngale, póngale, póngale. Ya. Entonces ahí definimos qué era lo que va a tener el mapa. Va a ser una pradera, un bosque frondoso, un pantano, una ciudad, un pueblo minero. Entonces, el físico ahí está, caberno. Pues también te vas a hacer una tucantosa. Ahí. Va a ser una caberno. Antes de darles a estar en las dimensiones del mapa, va a ser definido qué era el fin, nada y qué edcho va a tener el mapa. Podemos crear mapas de tamaño variable. Podemos tener que limitarse solamente a ese cuadradito. Pues el mapa son misos. Y, pues, para recorrerlos, está por ahí, diéndonos hueco. El sonido del ambiente, eso ahí, se puede desmarcar o marcar. Eso ya va a definir qué sonido. Por ejemplo, si estamos en una ciudad, deberíamos tener un sonido que es diferente a una ciudad. Un sonido de fondo que fuera ya personas al lado. Una ciudad, está hablando de las personas. Un sonido comercial, un sonido de fondo que fuera a personas al lado. A su vez podemos definir una canción de fondo para el RPG MX. O sea, para ese propio mapa. Hacemos clic en sonido, hacemos ahí. Este va a ser que un sonido se creó. Por ejemplo, ese sonido que está sonando, aunque no se oiga, es un aventista. Algo así. Ese sonido se va a reproducir siempre. Sí, esa va a ser. ¿Puedo poner sonido? ¿Puedo poner sonido escuro para las posibilidades del mapa? ¿Algo así que quizás se creó? Creo que ya no sé cuál es el agua, sino cuál es el agua. Para eso, claro, aquí están los eventos. Una cuadrícula, cuando sea, ahora quiero cambiar el sonido. Para eso no lo que usted quiera, se puede hacer también. Y la música del mapa. ¿Puedo poner sonido? ¿Puedo poner sonido, ¿Puedo? Dale, vamos a... Y la música del mapa. Y ahora va a ser la melodía que va a ser este fundo. ¿Ahora? ¿Cómo estás? Encuentos aleatorios Si tenemos un mapa donde no haya enemigos Lo dejamos hacer bueno Si tenemos un mapa donde aparezca un enemigo Marcamos una cantidad de pasos Tomar al personaje para encontrarse No importa en qué dirección No importa ¿Cuánto nos demoremos? Si el personaje da 30 pasos Se va a tocar con un enemigo De los que seleccionamos acá Por ejemplo, hay grupos de enemigos Marcamos grupos de enemigos Y acá Grupos, grupos Ahí Doble clic Vamos a poner dos fantasmas Ahí ¿Aceptamos? Vamos a poner otro Vamos Vamos O sea, como es, puede ir agregando los enemigos que quiera que aparezca De forma aleatoria A 30 pasos que den le importa la dirección Va a aparecer uno de esos enemigos que tiene Aleatorio Tiene que definir por regiones Por eventos Como le dije Al muchacho del sonido Se puede hacer Para cuando entre un área Ya cambian los pasos Ya no sea 30 pasos Si no sea 25 Y ya no sea 25 Si no sea 10 Lo vemos Vamos a ver si se puede hacer Le vamos a aceptar Se nos crea el mapa Como ven Cambio la parte De acá Ya es una caverna Ya es una caverna Y pues ya no Nos queda empezando a mapear Seleccionamos el suelo El nivel de suelo Seleccionamos la mapear Se pueden utilizar las herramientas De acá arriba Ese es el pote de pintura Ese nos va a llegar al mapa entero De lo que tenemos que seleccionar Que es más fácil Pero bueno El primero solo mapea paso a paso Es que ese es el lapicito de ahí Entonces ya tenemos el suelo Pongámosle un poco de lava Tenemos una lava que mata Vamos a poner algo Que esté sobre el suelo Lo hicimos con los áculos Vamos, no sé No quiero Ahí está Esperamos nuestro mapa así Como hicimos en el anterior Ya esto va a depender mucho De la creatividad Que tenga cada uno Para mapear Ya Hay gente que crea Unos manos muy bonitos Pero el agua Se va aprendiendo Con el tiempo Ahora ya Vamos a saltarnos Rápido A la parte de los eventos Para que vean Cómo se comunica Un mapa con otro Cómo hacer Que un personaje Llega a un lugar Y pasa a otro mapa Que es como Es una teletransportación De un mapa a otro Para que cuando No cogemos este tipo de mapa Sino que podamos ir A distintas zonas de juego Por ejemplo ¿Qué más? Más o menos Y es por qué Vamos a definir En la capa de eventos Donde querremos Inconvenientes ¿De qué tipo? Vamos a entrar En la capa 1 Vamos a hacer Una marcha del suelo Que tiene una roja Ya Vamos a suponer Que ahí va a estar La entrada a la cueva ¿Ya? Capa 1 Capa 1 ¿Por qué suelo? Ahí Entonces Ya Vamos a la capa de eventos Nos vamos a acercar Al último cuadro A ese cuadro Y cuando estemos ahí Nos vamos a teletransportar La cueva Es una entrada ¿Ya? ¿Cómo es así? Vamos a ver los eventos Como es una entrada Pues no tiene gráfico Es algo que está invisible Es algo así Y se da el efecto Como de que entró Y pasó a otro lugar ¿Ya? Entonces por ejemplo Le damos ahí En los contenidos Vamos a la página 2 Ahí está la opción Teletransportar Esa es la opción Que les permite Movernos de mapa a mapa ¿Ya? Entonces vamos a tener Enpostar Especificamos A donde queremos movernos Haciendo clics ahí Seleccionamos el mapa Acuerdo Y seleccionamos el punto Donde queremos aparecer En ese mapa Por ejemplo Hacer una esquina Ahí arriba ¿Ya? ¿Listo? ¿Aceptado? Ya Ahora Como esto es una forma Vamos a irlo ya Un poco más Profesionalito Para que cuando choquemos O sea Toquemos ese mapa Nos estrella Repuesto automáticamente Para eso Nos vamos a los Autonatos de inicio Y seleccionamos Tomarse con él ¿Vale? Cuando Nos choquemos con eso Pues ya va a ser La desaproducción No va a ver Que está presionando Aceptar Para hacer la Reproducción ¿Sí? ¿También Entendés con eso? Sí Ok Ok Hacemos a meter No es que la De No Ok Hacemos a poner El videojuego Ok 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 Otra Ok 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 RPG Maker Xperm Para poner gráficos nuevos Vamos a empezar los controles que teníamos hecho para... Ya vieron cómo se puede hacer la teletransportación Se puede poner mensajes Y pues combates Las demás acciones me parecen que... Hablan por sí solos Por ejemplo Cambiar dinero Cambiar dinero no Vamos a determinar qué cantidad de dinero que queremos Si es un cofre que queremos que nos dé dinero Pues hacemos en cambiar dinero Aumentar 150, 200, 300 kilos ¿Qué es? Y pues ya Vamos a... Cambiar objetos Queremos que nos dé una poción Va a ser igual Lo vamos a hacer con vuero objeto 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 ¿De los sistemas de faña de faña? ¿Aceptar? Sí... 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 Entonces... Esperamos... Eso es Entonces... Para poder agregar un personal o un recurso nuevo De lo que sea Aquí está la opción del gestor de archivos en la gestión de archivos todo lo que está ahí representa un gráfico distinto de los juegos para crear personajes si son sprites de campo serían los charters los charters son los sprites de campo son los que se van a mover si queremos crear un nuevo personaje para que aparezca en el campo moviéndose deberíamos hacer clic ahí darle en importarse buscar el personaje donde vengamos preferiblemente en imagen png agregar y pues ya nos aparece ahí en este caso vamos a agregar personajes de batallas para agregar personajes de batallas podemos agregar los sprites vamos a agregar en donde dicen battle serían los combatientes ya nos vamos a batallas ahí tenemos unos personajes de prueba que están en la memoria vamos a agregar a ya como ven ahí en rojo nos aparecen no es que estén mal en rojo nos aparecen los que ingresamos nosotros en azul lo que trae el rpg que es por defecto ya entonces pues ya vamos a marcar ahí listo acerramos eso ya está importado ya se copió la carpeta cerramos en vista previa podemos hacer una vista previa de que estamos importando vamos a ver eso vamos a ver Días de salud Ahora me lo muestro porque ahí es donde vamos a poner el gráfico de la batalla Entonces ya tenemos el personaje, cerramos eso Y hay una opción aquí, que ese cuadradito es un que está ahí que dice base de datos Hacemos clic ahí Y aquí sí empezó el problema El gráfico de batalla del personaje va a definir lo que vamos a mostrar en el mapa Si hacemos clic ahí por ejemplo en el gráfico de personaje Ahí podemos cambiar el personaje principal se puede decir Que no sea ese pelirrojo sino que sea otro Ese En cambio el gráfico de batalla, el cual debe coincidir con el No vamos a tener un personaje que sea pelirrojo y que en la batalla sea rubio Pues en el gráfico de batalla seleccionamos Ahí nos aparecen los que importamos Como por ejemplo ahí tenemos los alturas que importé y nos aparece que ya importamos actualmente Vamos a hacer la prueba De ponerle aunque sean distintos personajes para que vean como funciona Así que se va a aceptar y ya se va a generar Esto va a aparecer cuando vayan los supermatismos aparezcan los cuatro personajes Va a aparecer así Esa foto En el mapa en cambio va a aparecer ese personaje moviéndose Ya Un poquito ya mas equipamiento inicial Y bueno va a ser el equipo que va a tener nuestro personaje cuando inicie el juego Se ejecuta En general los RPLs comenzamos con siempre los peores ambos Los peores A veces esta sin nada Ya Entonces pues Ahí podemos configurar con que queremos que inicie nuestro personaje Y podemos fijarle en la opción fijar acá en la opción fijar es para que nos pueda cambiar ese equipamiento durante todo el juego si nos equivocamos con una espada a no ser que nosotros le lleguemos lo contrario no puede ir a una tienda a comprar una espada y con eso, no puede cambiarse la espada tiene que ser la misma espada durante todo el juego hasta que nosotros lleguemos lo contrario hasta que nosotros bajamos un evento que nos diga si lo es, cambia ese arma con ese otro arma entonces en la parte de acá arriba le dice el nombre definir el nombre de nuestro personaje ahí se va a ver el nombre que queramos ponerle igual podemos utilizarlo ahí están algunos por defecto y a la izquierda aparecen los personajes por defecto los que trae el RPG se pueden agregar nuevos personajes haciendo click en la opción número máximo ahí abajo agregar más cantidad de personajes se nos quedan dos nuevos espacios y ahí si tendríamos que empezar nosotros a poner los gráficos de los personajes que traen seleccionar su propio gráfico seleccionar su fondo para la batalla seleccionar su asamble con la que queremos que inicie y seleccionar la culpa de experiencia o sea, los parámetros del personaje esto va a determinar los parámetros del personaje van a determinar cuánto va a subir a cada nivel y es para siempre la misma culpa hacemos click en la culpa roja por ejemplo que es la de la vida que puede ser muchos trolls esa es la culpa de la vida que significa? con level 1 va a tener una determinada cantidad de vida va a ser 150 por level 99 va a tener otra determinada cantidad de vida 5400 como hacemos para cambiar eso? pues hacer la culpa no, pues hacer la culpa y arrastra así por ejemplo vamos haciendo eso para que estemos en la cabeza pierna por ejemplo algo así que significa? que con level 99 ya va a tener 999 vidas como level 1 ya va a tener 999 vidas como level 1 ya va a tener 150 digamos con level 70 que va a haber bien bajito como level 1 con 1400 dos vidas esto aplica para todos los demás parámetros este es el de la vida y el y el y si hacemos ese char igual funciona para los demás parámetros ya sea puntos de vida puntos mágicos fuerza destreza agilidad o magia funciona similar solamente modificamos la culpa a nuestro gusto y pues ya tenemos como va a variar los parámetros y lo que me preguntaba de los quien me hizo la pregunta de balance de datos si me preguntó de como se podía la dificultad la dificultad ya va a ser en una pestaña que se llama enemigos o sea ya ahí aparecen todos los enemigos un Molch simple muy jajaja la sí que bueno ahí está se puede modificar todos los puntos de vida valencia lo que es la resistencia, la ganancia, el ataque que dice conmigo pues ya se puede modificar por ahí entonces en cuanto a nivel de dificultad si hay que ponerle un enemigo que tenga mas vida solo tiene que venir aquí modificar la cancha de vida inicial ponerle por ejemplo el 5 pipiado me parece mas que difícil vamos listo seguimos ahora acá en donde hice las habilidades ya va a ser las maneras de juego funciona similar a lo que hicimos con los personajes pero bueno cambia algo el nombre en habilidad que queramos usar por ejemplo tu la descripción de la habilidad que va a aparecer en el menú cuando nos estemos sobre la habilidad recupera una pequeña cantidad de vida al aliado esa es la descripción que nos aparece en el menú ya cuánto cuánto va a gastar en magias ya 80 magias nos va a quitar aquí eh así osea cuándo va a poder ser usado pronto uso posible en el caso de ceguera uso posible solamente va a ser usado en la batalla por eso uso posible solo en batalla para que para que en el mapa no podamos utilizar ceguera solamente cuando estamos en batalla utilizamos el comando ceguera la magia ceguera y vamos ceguera ya bueno ya dejando las habilidades vamos a los objetos la próxima página ¿comportamiento de los enemigos? ¿comportamiento de los enemigos? ¿comportamiento? si O sea, porque bueno, tú puedes programar qué habilidades van a tener y cómo van a atacar. Exactamente. Ya. En la propia pestaña de enemigos, donde dice Sion, ahí, ahí va a definir los comandos para atraer el enemigo. En el caso de Fantasma, como de Zen, va a tener un ataque, que va a ser un ataque básico, y va a tener un comando a esperar. Ya. O sea, y puede agregarle, por ejemplo, que nos lance una magia fuego. Y vamos a agregarle una magia ahí. Ya. Que nos lance una habilidad de habilidad, que sea, por ejemplo, hielo. Otra ventaja. Ya. Que nos lance eso. Vamos a definir la frecuencia con lo que la usan. Cuán frecuente va a utilizar esa habilidad. Ya. Y pues, vamos a seguirle poco la frecuencia de él. Así es, a 8. Ya. Aceptar. A partir de ahora, el fantasma ya va a atacar. Va a esperar. O va a poder aplicar el 3 de ventana. Ya. Por fuera de las opciones que te da el programa hacia Google. Así es. Preto. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Vale. Sí. No sé. Si es verdad usted dice debilidad, el artículo dice A, el no muerto, o sea, si usted le dice uno cambia la letra, ¿qué significa la letra? Las debilidades van en ese sentido, mientras más alta sea la letra, B, D, E o F, si es A va a ser más vulnerable, si es F va a ser menos vulnerable y si es F va a ser más vulnerable, a diferentes elementos. Si usted le pone por ejemplo, cortamos la letra, poco vulnerable al fuego, va a ser invulnerable completamente al no muerto, que es un contagio, o sea, se define así, igual para lo que es. Los estados, si usted le lanza un estado muerto, un fantasma, pues no le va a ser nada. Pero para poder configurar tiene que ponerle entonces ahí una A. Para configurar lo que usted me dice, tiene que irse a, en cambio de la pestaña, grupos de enemigos. Ahí van a aparecer ya los grupos de enemigos que aparecen en el campo, o sea, en la anterior configuramos un enemigo solo. Aquí vamos a configurar ya varios enemigos, vamos a agregar hasta 8 creo que 10 enemigos. O sea, tenemos que tener varios grupos, por ejemplo, en este grupo son 3 fantasas, ¿ya? Lo que tú me decías, va acá, en condición, si le hacemos clic en ahí. Ahí sí, por ejemplo, en condición de despertar, ahí. Ahí está el intermedio. Ahora me imagino a todos. Está el intermedio. Le vamos a dar primero a las eliminatorias, ahora voy para el semifinal. No. Por ejemplo, para que nos diga algo. Para que nos diga algo. Ya. Bueno, cuando tenga una terminal, así ya bien, nos diga algo, ¿ya? No. No se le denuncie. No se le denuncie. Ahora, en donde dice condición, ahí donde dice posición, en esa pestaña de condición vas a, ah, ah, ah. ¿Esta partido? Ahí. Ahí va, a ver si te vas a definir. Por ejemplo, si me acabas turno. En la que me hizo uno, los cinco turnos, ahí. Significa que cuando lo dices, compadre, a los cinco turnos voy a decir eso. O sea, subir, por ejemplo, cinco. Háganle cinco. Ya. Iniciamos el compadre. A los cinco turnos que pasen, entre el enemigo y nosotros, va a aparecer el guapo. ¿Ya? Se refugía así. Entonces, esa es la opción por turnos. Tenemos la opción, por ejemplo, enemigo. Con la vida, con debajo del 50%. Si el enemigo está con la metida de la vida, nos va a decir igual mal. Se refugía por ahí. No, 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 no. Pero bueno, cualquier cosa, nos ubican acá. En esta mesa de acá, de la primera mesa de acá de la sesión de dos. ¿No? Bueno. Y pues ya cualquier cosa, estoy, pues, a las otras. O cualquier cosa que necesiten, me preguntan. Sin problema. Cualquier duda. Y pues, no te necesito el programa. Bueno, también nos pueden ubicar a través de Twitter. Nos pueden ubicar a través de arroba.ffantasys. Si quieren hacernos alguna pregunta, si quieren ubicarnos, consultas, cualquier cosa. Como lo decía mi compañero, allí en la parte donde estamos ubicados, en cualquier momento, en cualquier hora, si no estamos ahí, estamos a cabo. Y listo, no es más. Muchas gracias por su asistencia. Espero que la pequeña charla les haya sido de mucho beneficio. Y pues, para de pronto ampliar un poco más el tema, ya nos buscan. Y listo, listo.